Justicia, sí, que están escapando dos personas. Por favor, quiero que me ayuden, canales. Estas fueron las declaraciones de la señora Yolanda, quien demanda justicia por la muerte de su hijo, quien desapareció y fue encontrado dentro de un turil hace dos meses. Yo sé que esta mujer que está aquí, ella también era partícipe en AI. Habrá dos que se han escapado, ellos también. Pero a ellos para encontrar, ayúdenme, por favor, medios de comunicaciones. Ya es desde el 14 de mayo, mire, ahorita en cuanto ya estamos. Ya va a llegar dos meses, ya no puedo, ya no puedo. Por favor, ya esténme desde el 14 de mayo, miguito, y perdido. Que me han ido botar a la loyocita. Por favor, ayúdenme, medios de comunicación. Me han informado que están per aquí esas mujeres. Hay una mujer más, pero dos que no hay. Por favor, ayúdenme. Me se me disteció de gobierno, el bardo de Castillo, pido de corazón. ¿Qué es esta señora? Le pido uno a participar, igual me la han matado, amiguito. A mí ellos me la han matado, por favor, ayúdenme. Tres personas ya fueron aprendidas por este caso. La última fue una mujer que se presume mató al joven junto a dos personas que ahora son buscados por la justicia. Sobre este caso hay una mujer aprendida por el asesinato de este joven. Y dos personas que presuntamente estarían implicadas en este mismo suceso están prófugas de la justicia. Una mujer fue aprendida por la muerte de un universitario que fue encontrado dentro de un yute en un turril por los comunarios en el municipio de Yolosa, La Paz. De una de las partícipes de este hecho de sangre con relación al caso del turril de la localidad de Yolosa. Continuamos, aún nos faltan dos personas más. Pedir por favor por este medio, coadyuvarnos a que pueda ayudarnos nuestra sociedad al momento de poder verificar, poder observar. Lamentablemente, se podría decir una sed, un grupo que prestaban los servicios sexuales. A raíz de esto es que esta persona habían captado, buscado a un joven, el cual se habría constituido hasta el lugar. Y de esta manera, en el momento de tal vez hacer que consuma bebidas alcohólicas, ingiera alguna sustancia, habían tenido una sencilla y posteriormente victimarlo, ¿no? Según se refiere la dama, no era la finalidad victimarlo, sino que el ahora fallecido se habría portado agresivo, motivo por el cual el ahora prófugo, el señor Eloín Davis Lima Lizállaga, habría procedido a agredir a esta persona fallecida. En el momento se encontraba también la señora Rosalí Bernabé Mamani. Recordemos, hace dos meses un cadáver fue encontrado dentro de un turir en la localidad de Los Yungas. El joven tenía heridas punzocortantes y se presume que tras su deceso fue trasladado al norte paseño. Otras dos personas aún son buscadas.